Y seguimos reclamando por nuestro aumento salarial, por un montón de cosas que no pasan y que ahora encima el colectivo le sacaron el subsidio y creo que de esa forma también a través de nuestros concejales ver de qué forma podemos llegar a tener un pequeño beneficio. Yo rescato que nos hayan escuchado y poder llegar a concretar algo. Entre nuestro jubilado y los concejales. Bueno, me parecen oportunas. Ojalá cumplan, como dijo Pedro recién, con esto de poder conformar parte de la Comisión de Adultos Mayores porque creo que ahí sería importante poder traer todas las problemáticas que tenemos. Acá se presentaron algunas, hablaron del PAMI, por ejemplo, pero por ejemplo los jubilados estatales de la provincia y sobre todo los docentes no podemos pertenecer al PAMI, es decir, seguimos perteneciendo al IPROS y nos pasa exactamente lo mismo que con el PAMI. Creo que peor que con el PAMI porque el IPROS directamente tiene que pagar arancel, arriba de todo. Yo, por ejemplo, en mi caso trabajé más de 30 años, imagínate. Y estoy... a nosotros bonos no existió, ni en la gestión anterior, ni ahora. Esto es un tema, sobre todo los sueldos. Ahora, en este momento, por ejemplo, mi vecino tuvo que pagar la revisión y todo eso para sacar el carné, igual que un activo, ¿entendés? Y todos los años tiene que pagar lo mismo que un activo. No puede ser. Y acá me entregaron una resolución que está desde el 2005, que no debería cobrar el municipio. ¿Por qué nos cobran? ¿Por qué cobran a los jubilados? ¿Me entendés? O sea, vos fijate la cantidad de plata que sacan a los jubilados en 5 años cuando debería ser una vez cada 5 años. ¿Sí? Bueno, eso es uno de los puntos. Hay muchos puntos que tenemos en la mesa. Hemos hecho muchas notas, tanto a legisladores, senadores. Y en una de las reuniones a uno de mis... al presidente de la coordinadora, le dijeron que las notas quedan. Son tantas las notas que reciben que no las leen. Es así. Hemos hecho muchas notas, hemos hablado con muchos responsables y aún no tenemos respuestas. Sí sabemos que tiene mucha responsabilidad el gobierno de la nación, pero bueno, estamos peleando por eso.